Hola a todos, bienvenidos a mi canal y para todas aquellas personas que les encanta el chocolate hoy te traigo esta maravillosa receta que sé que les va a encantar y se trata de una deliciosa gelatina de chocolate así que acompáñenme en el paso a paso para que vean como se realiza comencemos vamos a necesitar 3 tazas de agua 1 lata de leche condensada de 397 gramos 1 taza de azúcar 5 cucharadas de gelatina sin sabor o grenetina 350 gramos de chocolate de leche y un molde de su preferencia que tenga una capacidad para aproximadamente 6 tazas de agua lo primero que vamos a hacer es cortar el chocolate en láminas muy finas y luego estas láminas las vamos a cortar en trozos más pequeños a continuación vamos a unir el azúcar con la gelatina sin sabor en una olla vamos a colocar el agua y seguidamente le vamos a incorporar la mezcla de azúcar y gelatina y vamos a dejar reposar por 5 minutos hasta que la gelatina se hidrate después de 5 minutos la gelatina ya está hidratada lo siguiente que vamos a hacer es prender la hornilla a fuego medio bajo para que la mezcla se caliente y se disuelva la gelatina después de unos minutos la mezcla de gelatina con azúcar ya está completamente disuelta es hora de retirarla del fuego recuerden que esta mezcla no debe hervir el siguiente paso es poner a calentar la leche condensada por aproximadamente 2 minutos en el microondas o bien lo pueden hacer a baño de maría en un recipiente vamos a colocar el chocolate que habíamos cortado y le vamos a colocar la leche condensada la cual debe estar bien caliente lo vamos a dejar así por 5 minutos sin remover después de 5 minutos vamos a comenzar a remover hasta que se integre completamente la leche condensada con el chocolate si quedan algunos pedacitos de chocolate estos se van a disolver cuando le agreguemos la mezcla de gelatina que habíamos preparado anteriormente la cual se la vamos a colocar cuando esté tibia una vez que la mezcla de gelatina que habíamos preparado anteriormente ya esté tibia se la vamos a comenzar a incorporar al chocolate poco a poco vamos a remover en forma envolvente hasta que se integre completamente y así vamos a seguir hasta terminar ahora vamos a volcar la mezcla sobre el molde este molde debe estar previamente engrasado puede ser con un poquito de margarina con manteca vegetal o con clara de huevo esto es con la finalidad de poder desmoldar con gran facilidad la gelatina luego la vamos a llevar al refrigerador por aproximadamente 6 horas o hasta el día siguiente una vez pasado el tiempo de refrigeración nos vamos a ayudar con la yema de nuestros dedos vamos a ir separando los bordes de la gelatina del molde de esta manera vamos a incorporar aire y vamos a hacer que la gelatina se suelte fácilmente luego la desmoldamos y así queda nuestra gelatina voy a cortar una porción para que ustedes observen la textura con la que queda por dentro es una gelatina muy suave y es muy untuosa al paladar yo en este caso la acompañé con un poquito de ciroc de chocolate espero que la preparen, la disfruten y la compartan en familia me despido no sin antes recordarles que si te gustó el video me puedes apoyar suscribiéndote a mi canal nos vemos en una próxima oportunidad bye bye y y y y y y y